Por aquí les traigo otro paquetito. En esta ocasión fue una compra que estuvo haciendo en Not Polish. Me quedé fascinada con alguno de los colores que estuvo comprando Jenny y así que decidí comprarlos también y agregué unos otros. No son muchos, pero bueno, quería mostrárselos porque la verdad estamos las dos, yo creo que como obsesionada con esta marca. Yo desde que la descubrí, a inicios de que comencé en este mundo, no me pueden faltar dos de sus covers que a mí me encantan y se las recomendé a Jenny y Jenny está como obsesionada también con ella y les fascina. Y pues nada, vamos a ver lo que hay dentro. La presentación muy pero muy hermosa, me encanta. Y estos fueron los colores que estuve pidiendo, chicas. Estuve pidiendo estos dos porque yo me quedé loca cuando los vi en la página de Jenny y al igual que estos dos de aquí. Estos dos no los vi en pequeño, yo los hubiese querido en pequeño porque ya tengo colores muy similares, casi los mismos. Pero de otras marcas, pero bueno, no había pequeños, así que los estuve pidiendo estos en grande. Pero estos sí los estuve pidiendo en pequeñitos porque los tenían disponibles. Este es el Last Love. Estuve cambiando el pincel porque anoche estuve utilizando aquel y parece que me fui y no lo limpie bien. La verdad no me di cuenta y tenía como un poquito de ahí. Miren qué pigmentación, chicas. Excelente. Estuve cambiando el pincel. care. Gracias. Este de aquí es Glow in the Dark Igual que el último que les voy a enseñar No me recuerdo si este es Glow in the Dark Pero cuando apaguemos la lámpara vamos a ver Este también es Glow in the Dark Es bien tienecito Me encanta Pues entonces se ven los colorcitos que estuve pidiendo Vamos a ver ahora cuando la apague la luz Que tal se ven los Glow in the Dark Pues chicas Aquí ven los últimos 3 Que fueron los Glow in the Dark Creo que hay mucha claridad No lo deja ver bien Pero ahí lo pueden ver Están súper súper hermosos En morado definitivamente fue mi preferido Pues nada Espero que les haya gustado